No sé qué es lo que hace Estoy esperando, chicos Perdón, perdón Yo no sé si vos lo vas a prender o no lo vas a prender Me tratan de dejar de hacer a mí lo que yo tenga ganas de hacer Está apagado, está apagado nada más No, prendo el cigarro ¿Por qué estás sin darle a los turnones, chicos? ¿Y para qué lo ponen en el...? No, esto que yo lo quiero, tenía apagado O me va a decir todo lo que tengo que hacer con mi vida Vos maneja la tuya, la Dios mío, la manejo yo Yo cuando fumaba lo prendía Y yo que necesaria tenía Así está, está bien Te quemó los sesos, el pucho Porque tiene cabeza, pero no tiene seso Haces juego con el cuerpo a la cabeza ¿Qué estás esperando acá? Estoy esperando que me vengan a visitar a una chica Hola ¿Ella era? ¿Pero ella? No, no, no Que vos la que te... Pero si no es ella, Gerardo Ah, ¿no es ella? Vos sabés que si hay algo que las chicas miran mucho es que no fumen Hoy se usan mucho los fit, los sanos ¿Los qué? Los fit Los fit Eso O sea, lo que no engorda Claro Todas las comidas fit, ensaladas O sea, se presta mucha atención en la salud Eso es una tela que... Y come bien Vos imagínate, la chica piensa que te va a besar y que va a tener un repucho Que piense lo que quiera Si yo no la vine a buscar a ella, no es ella ¿Me da una pitada? No te doy una pitada, porque es mío ¿Vos sabés lo que todavía le saca un cigarrote de helado? Es como este viejo un vidrio ¿Vos sabés? ¡Miserable, hijo de puta! Che, qué lindo pan Para venir a vivir Grande Tranquilidad Súper tranquilo, che Nadie te jode Nadie te molesta ¿Vos sabés las ganas de venir a vivirme que tengo yo acá? Pero yo, sino ustedes Porque ustedes no los otorto más Dame pa' que... Dame pa' Tiro las cenizas, Gerardo Está prendido La gente tiene que pensar que está prendido mi cigarro ¿Le das hasta la colilla? Sí O sea, te lo fumas todo ¿Sale un globito? ¿Cabe cómo es? Hace aureolito como corazones Por eso, si es lo que usted quiere hacer, Gerardo ¿Y cómo sale? Sale una aureolita Sale una aureolita Sale una aureolita Sale una aureolita A ver... Hermosa mañana, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!